¿Qué es el conflicto postelectoral de Puebla? Estamos con el destacado julista poblano y consejero de Onea, Carlos Mesa Viveros, quien ha tomado un papel cercano, relevante en el conflicto postelectoral de Puebla, una elección plagada de irregularidades, violencia y con señalamientos abiertos de fraude. Muchas gracias, Carlos, por esta entrevista. Gracias, Iván. Para mí es un placer, como miembro de Onea, gracias a Carlos y a Iván Gidi por la oportunidad que me dan para participar en esta entrevista. ¿Qué nos platicas de la elección, Carlos? Bueno, mira, yo creo que nadie imaginó que el tsunami de Morena se produjera con tanta contundencia como se dio en el país. En Puebla vivimos una elección sui generis. ¿Por qué? Porque pese a que se hablara del voto diferenciado, quiero decirte que Luis Miguel Barbosa, que es un político avesado, talentoso, ya llevaba más de 10 puntos arriba de Marta Rica Alonso. La obsesión, yo diría obsesión, de Rafael Borrero Valle por entronizar a su esposa como la gobernadora de este estado, lo llevó a hacer una serie de actos que mancharon el proceso electoral. Y Puebla fue el arroz negro en esta elección. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde, Luis Miguel llevaba más de 10 puntos. Mitowski, que había sido contratada, supongo, por Televisa, 6.20, algo así, ya lo declaraba vencedor. Y te puedo decir que ganó la elección. Una serie de irregularidades tales como el zafarrancho o rifirrafe que se dio en el Hotel MMM, en donde alguien de ahí mismo informó a los morenistas que estaba franguando un fraude electoral. Después hubo un vehículo que, para desgracia de los secuaces, diría yo, de Moreno Valle, se volcó y encontraron una serie de cosas irregulares también que trae como consecuencia que esta elección se haya judicializado, de tal suerte que, pese a que el Instituto Estatal Electoral había sido enchufado, los miembros del Instituto por parte de Rafael, igual el tribunal, que son magistrados que han servido a Rafael durante todo el tiempo, de ser nadie a volverse unas gentes con una riqueza inexplicable, pues tendrán que resolver. Después de esta instancia que yo escribí en algún artículo que tienen la gran tarea de resolver conforme a la ley, que es la certeza jurídica de la tutela del voto del sufragante, del soberano, o declinar a esa noble tarea y ratificar el triunfo, entre comillas, de Marta Erika, a quien respeto mucho. El título de un artículo mío que subí a ONEA, de donde me siento súper orgulloso pertenecer. Muchas gracias. Yo decía que Rafael soltó al tigre en Puebla. La gente sabe que ganó Luis Miguel de la Rosa. Sabe que arrasó con diputados, diputaciones federales, electorales y la gubernatura. Ha trascendido a nivel nacional. Empezó el proceso con señalamientos de nepotismo. No, él lo hizo. Bueno, eso pasó en Veracruz también. O sea, en Veracruz yo fui secretario de Gobernación siendo el inefable Yunes secretario de Gobernación con Chirinos. Era un tipo bronco, impositivo, corrupto, un tipo corrupto, que no tuvo empacho en descalificar la figura de Andrés Manuel, el presidente electo, lo llamó loco. ¿Y de qué manera, eh? Entonces, convertir o tratar de hacer a su hijo gobernador, su sucedáneo, me parecía un despropósito, ¿no? Esos tiempos pasaron ya. La democracia ha ido avanzando. Hay una cultura a nivel nacional de que el deseo del sufragante se respete. La gente en Puebla está muy molesta. No quiere que el gobierno, no de Marta Erika, el gobierno de Rafael, se reedite. ¿Quién sería uno? Bueno, pues que como el rielar del agua, las cosas vayan fluyendo y sean los tribunales quienes decidan. En materia electoral hay dos principios fundamentales, que son la certeza jurídica y la legalidad. De tal suerte que la tutela judicial frente al sufragante es inmensa. Entonces, yo no creo que quienes tengan que resolver terminen por ratificar a Marta Erika como gobernadora, porque entonces sería un desgobierno. Imagínate un congreso opositor a ella y ella bajo el mando de los intereses megalómanos, perversos, obsesivos de su marido. El poder enfermo. Creo que Rafael Moreno Valle tiene la obligación de exhortar a su esposa para decirle retírate y deja que la voluntad popular ciudadana determine lo que decidió en las urnas. Entonces, esta es una elección manchada. En Puebla, Mario Marín, que fue un gobernador malogrado, dejó una deuda de 6 mil millones de pesos. Entonces, hay gente o personas que vienen a Puebla y dicen qué hermosa está Puebla, capital. Y no saben lo que pasa en el interior del Estado. ¿A costa de qué? De un endeudamiento brutal. Y no podemos permitir que la democracia sea el dinero y que impere la fuerza del terror, de la violencia, como hemos estado viviendo acá en Puebla. Y que los poblanos estén en una incertidumbre terrible, pese a que yo te puedo augurar que el próximo gobernador va a ser un gobernador interino, electo por... Ese es el escenario que tú visualizas. El que yo preveo. Cuéntanos de los amparos que presentas. Ah, bueno, a mí me habla el candidato de Morena. Alrededor de los sucesos del hotel EM&M, ¿no? Así es. Se suelta un bulo, digamos, de que hay una carpeta de investigación integrada y enviada a un juzgado de control para que el juez de control ordene la búsqueda, detención y aprehensión de dos senadores, diputados y otros miembros líderes de Morena, por supuesto. Se acercaron al hotel para ver qué es lo que pasaba, ¿no? O sea, era un laboratorio de mapachismo terrible. Por la confianza que me tiene como abogado, me dice que hay que hacer. Entonces, yo tengo un equipo profesional de abogados, preparamos un amparo para cada uno. Fueron 17 las personas que estaban involucradas que gozan de cabal salud. Y yo le aseguré a Luis Miguel, porque después de haber hecho los amparos, volví a cenar con él. Le dije, despreocúpate, o sea, sería un suicidio de Rafael. Haber ordenado al fiscal, que está a sus órdenes, el que integrara la carpeta de investigación del juez. Cuando hay un gobernador que se llama Tony Galli, amigo mío, personal. Sin embargo, por aquello de no te menés, como digo en mi artículo, habría que promover los amparos. Fueron 50 mil copias, porque son 128 autoridades responsables a las que citamos. Ya ayer me enteré en los tribunales que todas negaron la existencia del acto, como yo lo había anunciado. Y cumplimos con la prevención, porque hay jueces que tienen criterios distintos. Son cinco juzgados de distrito, entonces podemos decir que ganamos. Y yo le decía a este periodista Mindundi que los amparos gozan de cabal salud. ¿Por qué? Porque eso va a pasar. O sea, se van a sobrecer, no hubo ninguna orden de detención ni de aprehensión. Los trascendidos en cuanto a que Tony Galli frenó este atropello, pues no lo sé, yo te puedo decir que no lo sé. Lo que sí sé es que de manera preventiva nosotros amparamos a nuestra gente, al presidente Morena y a todos los demás que estuvieron ahí en el evento del Hotel MM. Y bueno, pues los amparos se dan sobreseídos porque no hubo nada absolutamente. No hubo nada. No hubo nada. ¿Cuál es el futuro de los poblanos? Los poblanos no quieren, exigen a gritos que la democracia y su voluntad personal se respete. Claro. Ganamos, como Morena, ganamos todo a nivel nacional. Y en Puebla ganamos la presidencia municipal, por ejemplo, en la capital, ciudad capital, que era muy difícil contra un contrincante conocido, que hizo un buen gobierno, con grandes apoyos. Muy sospechoso el voto diferencial. Sí, fíjate que sí, sospechosísimo. O sea, una tendencia arrasadora. Ganan congreso, ganan alcaldías. Ganas el congreso, ganas alcaldías, ganas todo. Van ganando la gobernadora. Y resulta, y entonces la imposición, la obsesión de Rafael por entronizar a su mujer, que yo creo que está apanicada también, porque la está obligando a eso. Porque él teme, ¿qué es lo que teme? Que no han transcurrido cinco años de que dejó el gobierno. Y que hay la gran posibilidad de que lo puedas auditar en cada una de sus áreas. Y darte cuenta de la gran corrupción que hizo. A costa de que creció Puebla. A costa de la corrupción, absoluta. De todos sus colaboradores. Fue un persecutor de quienes no estaban a favor de él. Pero el pan, el pan conservador, el pan de la derecha. Te hablo de los panistas de CEPA. Están felices de que esto se anule. Porque no quieren un maximato. O sea, no queremos que nos vuelva a gobernar, no la esposa que me merece todos los respetos. No queremos que nos gobierne la dictadura, o la pequeña dictadura, porque es pequeño, de Moreno Valle. Y hoy los pueblos están inconformes, están completamente decididos a hacer lo que sea para evitar que se consume este atraco. Muy bien. ¿Qué planes tiene Carlos Mesa? Bueno, yo tengo muchos planes. Primero, soy una persona que me mueve el sentimiento y los afectos de mis hijos, de mi familia. Soy un hombre que pondera lo que es el trabajo, el poder con tus hijos. Y mis hijos son los dos grandes motores que he tenido en mi vida para crecer. Tengo un despacho, no uno, tengo un despacho prestigiado. Tengo más de 60 abogados que trabajan conmigo. Y bueno, pues es algo que me apasiona, me ha apasionado siempre. ¿La política sigue cercano? La política es... Figuras como Bartlett. Fíjate que, bueno, Bartlett es mi hermano mayor. Estuve con él hace unos días comiendo y pasamos una comida y una charla súper agradable. Acabamos de hacer un libro, que es parte de su biografía, que es la famosa caída del sistema que nunca existió, la muerte de Buendía. Y a mí me tocó llevar a cabo el análisis de las nueve resoluciones de aquel asunto que llevó por daño moral. Porque lo acusaron de haber sido el presunto homicida de Buendía y lo acusaron de haber sido el responsable de la caída del sistema cuando no existía el sistema. Entonces, desglosamos perfectamente cada una de las notas de los periodistas más connotados en el país para demostrar que esa caída del sistema es un eslogan. Porque Calderón y Salinas de Gortari querían que perviviera la figura del chivo expiatorio. No existían sistemas de cómputo cibernéticos, por ejemplo. Que lo que él dijo fue una palabra desgraciada, digo desgraciada, desafortunada, al decir esto ya se cayó, de callarse, ya no se oye. Entonces hubo un receso y una perla política del inefable también Diego Fernández de Ceballos, que por cierto espero que cumpla, que dijo que si ganaba López Obrador se iba del país, a ver si cumple, le dijo a la prensa, ya se le cayó el sistema al secretario, entonces se hizo un boom. Y entonces tú dices una mentira una vez, dos veces, mil veces. ¿Algo que quieras agregar, Carlos? Pues mira, ¿qué quiero agregar? Que agradezco a Carlos y a Iván Gidi, Blanchet, la oportunidad que me dieron para pertenecer a una organización anticorrupción donde tenemos un foro, un espacio abierto para poder sin tapujos denunciar y señalar con el dedo los actos de corrupción como los temas que tenemos ahí en Veracruz, el tema que tenemos aquí en Puebla y en otros lugares más. Por eso me siento orgulloso de pertenecer a Onea, porque yo sí puedo denunciar. Y he escrito artículos y digo, no quisiera estar en los zapatos y llunes, ¿no? Quiso imponer a la fuerza a su hijo, yo no lo quisiera. Y te voy a decir, no porque Andrés Manuel sea un hombre vengativo, porque no lo es, es un hombre mesurado, es un quijote de la política. Andrés Manuel ya se olvidó, lo dijo en un discurso, dijo, se me ha olvidado la mitad del lenguaje, ¿no? O sea, cero mafias del poder, cero esto, cero el otro, porque tú tienes dos opciones, dedicarte a perseguir en una cacería de brujas, en un alerraque, que sería lo correcto, o dedicarte a gobernar. Pues Andrés Manuel quiere dedicarse a gobernar, esa es la realidad. Entonces estamos frente a una esperanza para todos los mexicanos de que este país cambie. Cuando él decía, y decían, es de que es una situación manida, repetitiva, manida, ¿no? Cero corrupción, cero corrupción, sí. ¿Sabes tú cuántos millones de millones se van en corrupción? Pues imagínate que esto se acabó, y que los que tengan que rendir cuentas rindan cuentas. O sea, él no va a ser un tipo que diga borrón y cuenta nueva, tampoco va a ser un persecutor, no lo va a ser. Entonces, hay una gran esperanza para los mexicanos. De acuerdo. Yo estoy convencido de eso. Carlos Meza, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.